Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con sirenes. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Es palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Envía, Señor, tu Espíritu, santo y recuerda la paz de la tierra. Bendice, alma mía, Señor, tu Espíritu, santo y recuerda la paz de la tierra. Bendice, alma mía, Señor, Dios mío, ¡qué grande! ¡Qué variadas son tus obras, Señor! Bendice, alma mía, Señor, tu Espíritu, santo y recuerda la paz de la tierra. Bendice, alma mía, Señor, tu Espíritu, santo y recuerda la paz de la tierra. Bendice, alma mía, Señor, tu Espíritu, santo y recuerda la paz de la tierra. Bendice, alma mía, Señor, tu Espíritu, santo y recuerda la paz de la tierra. Bendice, alma mía, Señor, tu Espíritu, santo y recuerda la paz de la tierra. Bendice, alma mía, Señor, tu Espíritu, santo y recuerda la paz de la tierra. Bendice, alma mía, Señor, tu Espíritu, santo y recuerda la paz de la tierra. Bendice, alma mía, Señor, tu Espíritu, santo y recuerda la paz de la tierra. Bendice, alma mía, Señor, tu Espíritu, santo y recuerda la paz de la tierra. Bendice, alma mía, Señor, tu Espíritu, santo y recuerda la paz de la tierra. Bendice, alma mía, Señor, tu Espíritu, santo y recuerda la paz de la paz de la tierra. pero un mismo Dios que obra todo en todos, pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Secuencia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tu don de ese espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, prego en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Jesús. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto le entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, Paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gran alegría. Jesús repitió, Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a Jesús. Hoy celebramos la solemnidad de Pentecostés, es una de las grandes solemnidades de la Iglesia. Pudiéramos decir, en orden un poco de importancia, la tercera de las solemnidades más importantes de la Iglesia. La primera, la Pascua de Resurrección. La segunda, la Pascua de Navidad. Y la tercera, la Pascua de Pentecostés. Y podemos llamarla Pascua a las tres, porque son pasos de Dios en nuestra vida. Pascua significa eso, paso de Dios. Pasar de la muerte a la vida. Pasar del pecado a la libertad de los hijos de Dios y a la gracia que Él nos regala. Y este paso del Espíritu Santo es importante para cada uno de nosotros, es importante para la Iglesia. El día de Pentecostés ya se celebraba en el pueblo de Israel, ya se celebraba por los judíos. Y era más bien una fiesta para, primero, dar gracias a Dios por los mandamientos, por la alianza que hizo Dios con Moisés en el Sinaí, y les dio entonces los diez mandamientos. Y también se celebraba una acción de gracia, la acción de gracia de ofrecer a Dios los frutos de la tierra. En la primavera, pues comienzan a crecer los frutos, ¿verdad?, de los árboles, las flores, y pues el pueblo entonces le daba gracias a Dios por este nuevo renacimiento, por esta nueva vida que daba también en la naturaleza. Precisamente por eso había tanta gente en Jerusalén, cuando dice la palabra que dice, entre nosotros hay pardos, medos, en la mitad, de Mesopotamia, de todas partes, hasta de Roma, porque se reunían para dar gracias a Dios, como se reunían en la Pascua. De hecho, era muy común que se iba a Jerusalén en la Pascua y se quedaban en esa celebración hasta el día de Pentecostés, y después cada uno volvía a su pueblo, a su nación. Pues allí entonces Dios aprovecha y envía al Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que lo primero que hace es darle fuerza, darle valor, darle vida a aquellos discípulos que estaban encerrados por miedo a los judíos. Y el primer Pentecostés, pudiéramos decir así, la primera efusión del Espíritu, fue la noche de la resurrección, estando encerrados los discípulos por miedo a los judíos, se les presenta a ellos, a los apóstoles, y les dice, la paz esté con ustedes. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo y los envía. Así como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. El don del Espíritu Santo va ligado al envío, a la misión, a la evangelización. No se envía al Espíritu Santo para que sólo actúe en nosotros, aunque sí, ese es el primer paso. El Espíritu les irá diciendo todas las cosas. Cuando Jesús promete al Espíritu Santo, le va diciendo a los apóstoles, ese Espíritu Santo hablará por ustedes, ese Espíritu Santo les irá recordando todo lo que yo les he enseñado, ese Espíritu Santo les dará a conocer el verdadero sentido de la Escritura. Pues entonces lo primero es el efecto en nosotros. El Espíritu Santo nos transforma, nos llena de vida, también nos acompaña, abre nuestro entendimiento para que podamos descubrir la presencia de Dios en nosotros y en el mundo. Pero en segundo lugar, e igual de importante, es el envío, el salir. Cuando los apóstoles reciben al Espíritu Santo el día de Pentecostés, salen, abren las puertas que estaban cerradas por miedo a los judíos y comienzan a predicar, comienzan a hablar de Dios. Y cada uno de los que estaban allí, aunque venían de tantos lugares diferentes, les entendía, se entendía cada uno en su propio idioma. Porque cuando se habla de Dios, tenemos entonces que nosotros pedir al Espíritu Santo para que cada uno entienda, además, lo que Dios quiera inspirarle en su corazón, lo que Dios quiera manifestarle y descubrirle en su corazón. Este Espíritu Santo sigue vivo en nosotros. Todos los bautizados tenemos el Espíritu Santo. Todos los bautizados somos templos del Espíritu Santo. Y tenemos que hacer conciencia de ello. Tenemos que hacer conciencia que el Espíritu Santo nos guía y nos acompaña. Él ha sido, en la Iglesia, el gran olvidado, el gran echado hacia un lado, arrinconado. Pensemos en nuestra vida, pensemos en nuestra oración. Cuando oramos, muchas veces, nuestra oración va dirigida al Padre, a Dios, Padre. A veces, y creo que la gran mayoría, cuando oramos, dirigimos nuestra oración a Jesucristo, a Jesús, el Señor. Pero, ¿cuántos de nosotros, en nuestra oración, nos referimos al Espíritu Santo? ¿Cuántos de nuestra oración nos dirigimos, le pedimos al Espíritu Santo? Creo que muy pocos. Muy pocos somos los que pedimos el Espíritu Santo y pedimos al Espíritu Santo. Y tenemos que hacer conciencia que Él está en nosotros. Él es el que mueve nuestro corazón hacia Dios. Él es el que mueve nuestro corazón a la oración. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu Santo, dice San Pablo. Por lo tanto, Él es el que mueve nuestro corazón para que sintamos esa sed, ese hambre de Dios. Por eso, es importante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que aglomera, que congrega, que une lo que el pecado había dividido. Recordemos en el Antiguo Testamento, el episodio de la Torre de Babel. Todos, en un solo pueblo, todos hermanos. El pecado fue querer llegar a ser como Dios. Querer construir esa torre para llegar, para igualarnos a Dios. Dios, ¿y qué hace Dios? Les confunde en diferentes lenguas. Se dispersan porque ya no se entendían. El pecado disgrega. El pecado separa. El pecado hace que no nos podamos entender. Que no podamos comprendernos. Que no podamos trabajar juntos. Que no podamos unirnos. Eso es el pecado de nuestra vida. ¿Qué hace el Espíritu Santo en Pentecostés? Lo contrario. Aquellos que estaban divididos. Aquellos que no se entendían unos con otros. El Espíritu Santo los une. Y todos pueden entender el mensaje de Dios. A todos les llega el mensaje de la salvación. El Espíritu Santo en la iglesia es sumamente importante, hermanos. Y creo que nosotros debemos comenzar o seguir los que ya han comenzado, ¿verdad? A recobrar la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida y en la iglesia. A veces se nos olvida que el Espíritu Santo es el que lleva a la iglesia. A veces, y creo que hoy, más que en cualquier otro momento de la historia, pues hay una gran preocupación por la iglesia, por lo que hacen unos, los que dicen otros. Mira esto, mira aquel. El Espíritu Santo lleva esto, lleva esta barca. El Espíritu Santo es el que la guía. Que quizás dentro de los errores humanos, sí, dentro de las meteduras de pata de los seres humanos, pues cometemos pecados y eso, pues disgrega y eso divide. Sí, pero estamos unidos en el Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo, somos parte de la iglesia. Y por eso, aunque nuestra iglesia peque, o algunos dentro de nuestra iglesia cometan pecados, aunque algunos dentro de la iglesia dividan y disgreguen, tenemos nosotros que hacer valer ese espíritu para que la unidad brille, para que el amor sea realmente más fuerte que el pecado y que la división. Oremos, no solamente por nosotros para que recibamos el Espíritu Santo, sino para que haya un nuevo Pentecostés en toda nuestra iglesia, en todos los bautizados, desde el que se está bautizando hoy en alguna iglesia, en alguna parroquia, hasta el Papa Francisco. Pasando por todos, los laicos, los consagrados, las consagradas, los misioneros, que todos podamos recibir y renovar esa fuerza del Espíritu en nosotros para que así demos gloria a Dios nuestro Padre en Jesucristo por el Espíritu Santo. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.